Bueno, mi experiencia en Alchani, la verdad que es una montaña muy dura, muy intensa, es una montaña que la venía siguiendo hace varios años, ya por lo menos 3 o 4 años que tenía ganas, por suerte se dio este año la posibilidad de poder venir, y en cuanto a la experiencia que hemos vivido acá, es un poco lo que conversábamos ayer, la montaña siempre te pone obstáculos, obstáculos físicos, mentales, humanos, de todo tipo, y cuando uno viene se prepara un poco la parte física y trata de ir sorteándolo, pero a mí esta vez me puso diferentes, distintos tipos de obstáculos, creo que los sobrepasé de la mejor manera que pude, por lo cual yo me voy bien, no pude ir a la cumbre por una decisión que tuve que tomar, la cual no me arrepiento, me costó muchísimo, pero creo que era lo que tenía que hacer y me voy contento con eso, y creo que vuelvo, volveré distinto siempre a la montaña, y yo hoy creo que me voy con una persona más íntegra, para mi familia, para mis amigos, y es una experiencia fantástica.